Las propiedades e inmuebles que tiene nuestra querida ciudad de Comayagüena ¡Viva Comayagüena! Caminando por Teumbe, por Santa Lucía, es verdad Caminando por Santa Lucía ¡Llegando a una de las plazas! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Un placer saludarles! ¡Allí es vos! ¡Hola muchachos! Un placer saludarles Gracias por ver el video.